El chavito bien Lo que pasa es que me acosté en mi cama y todo, todo me daba vuelta Está loco ¿Ves? Justo, por eso no te lo quería contar Pero no, continúa Nada, solo es eso, solamente me sentí mal No sé, hasta tenía náuseas Es la historia, bueno mi personaje es Dan, es un banquero Que tiene una novia, una relación de muchos años Y en uno de estos apps conoce a un hombre Y empieza a tener una relación con él Y todo esto va del miedo a ser etiquetado Realmente decir lo que él quiere hacer Tiene que tomar una decisión Y es este tema de no realmente decir lo que él quiere A mí algo que me encanta de esta obra Es que la obra no hace un juicio como tal El público es el que hace el juicio final Y es muy chistoso con mi personaje Porque mi personaje toma una posición no muy clara al respecto Entonces tú hablas con la gente que sale Y cada quien tiene una versión diferente De lo que le sucede a Elsa ¿Es en serio? ¿Viendo fútbol en boxes? ¿Sí saben qué es tú? Es que anoche me cayó Andrés Sin avisar, después de haber ido a la policía Hace falta más a este tipo de historias Hace falta transmitir ciertos mensajes Como decía Surya, sin emitir ningún juicio Cada quien con su juicio Pero sí poner sobre la mesa estos temas Y de cierta forma que pueden caerte algunos veintes Obviamente que no es una historia Que viene a darle lección a nadie Pero es una comedia Pero sí creo que te caen ciertos veintes Sobre todo con el tema de las etiquetas El tema de... Yo pienso que creemos que estamos evolucionando mucho Y en realidad no estoy tan seguro de eso Entonces esta obra creo que logra muy bien eso Te caen veintes ahí bastante interesantes Todo el mundo quiere ser amigo de Ricky Martin en Facebook Hace ocho años solo podías casarte con otro hombre en un solo estado En este Mira, pero es que no estoy hablando de eso Eso no es el problema Yo estoy tratando de decirte que no habría problema de esta situación con mis amigos Claro que no habría problema con ellos No, ni con los tuyos tampoco No, no, incluso estarían hasta fascinados Para ellos sería como encontrar el gran huevo de Pascua gay Bueno, pues nada, invitar a toda la gente a que no se pierdan Straight Vamos a estar en el Teatro Milán hasta el 15 de julio Así que quedan pocas semanas, pocos días No se la pierdan Gracias por ver el video Gracias por ver el video